22 Señales intuitivas de que alguien te está manifestando Escrito por Kelvin W. Nathan Publicado por la Oficina de Audiolibros La introducción En los silenciosos susurros de la noche y el bullicio del día abarrotado, usted puede ser el objeto de la manifestación de alguien. Te atraen hacia ellos con sus pensamientos, sus sueños y sus deseos. Es un concepto fascinante que no siempre es fácil de detectar. Entonces, ¿cómo puede saber si alguien te está manifestando? Busque señales como su aparición repentina en sus sueños, una mayor sensación de conexión o una oleada de energía positiva cuando le vengan a la mente. Reconocer estos signos puede ayudarle a comprender su vínculo especial e incluso puede revelar pensamientos no dichos. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es Notamos que el 85% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Ahora, profundicemos. Parte 1 Aparición repentina en sus sueños De repente, apareces en sus sueños con mayor frecuencia, lo que podría ser una señal clara de que te están manifestando. Puede parecer inexplicable, pero no es tan esotérico como parece. Cuando una persona, intencionada o no, centra sus pensamientos y emociones en ti, puede influir en su mente subconsciente para que te incluya en sus sueños. Es una forma de acercarte, incluso cuando estás separado por la distancia o las circunstancias. La manifestación no es un proceso aleatorio, es el resultado de una intención enfocada y una energía emocional. Por lo tanto, si apareces con frecuencia en los sueños de alguien, es probable que se deba a que piensa concentradamente en ti durante sus horas de vigilia. Esta actividad mental constante puede filtrarse en su subconsciente y desencadenar su presencia en sus sueños. No te alarmes por esto. No es una señal de obsesión o intrusión en tu espacio personal. En cambio, considérelo como una indicación de su profunda conexión emocional con usted. Es fundamental recordar que, si bien los sueños pueden reflejar pensamientos y deseos, no necesariamente representan una realidad concreta. No estás físicamente presente en sus sueños, sino que están creando una representación mental de ti, influenciada por sus emociones y percepciones. Comprender esto puede ayudarte a negociar tu relación platónica o romántica con ellos. La empatía es clave aquí, ponte en su lugar e intenta comprender sus sentimientos. Ahora que hemos explorado el significado de las frecuentes apariciones en sueños, es hora de profundizar en el siguiente indicador, pensamientos constantes sobre usted. Parte 2 Pensamientos constantes sobre ti Dejando atrás los sueños, otra señal reveladora de que alguien te está manifestando es cuando no puede sacarte de su mente durante sus horas de vigilia. Es posible que piensen constantemente en usted, incluso cuando estén realizando otras actividades. Esta es una señal clara de que eres un punto focal en sus pensamientos conscientes y subconscientes. El proceso de manifestación implica centrar la energía y los pensamientos en una meta o deseo específico. Si alguien piensa continuamente en ti, es posible que te esté manifestando en su vida. Es importante entender que esto no es necesariamente algo negativo. La manifestación se utiliza a menudo como una herramienta para traer cambios y experiencias positivas a la vida. Sin embargo, puede resultar difícil identificar si esto está sucediendo, especialmente si no estás en contacto regular con la persona. Es posible que estén pensando en ti con frecuencia, pero no eres consciente de ello. Podrías ser un amigo, un ex o incluso alguien que acabas de conocer que te está manifestando. Para reconocer este signo, debes estar atento a la frecuencia con la que apareces en sus conversaciones. Es posible que te mencionen con más frecuencia de lo habitual o que mencionen temas relacionados contigo incluso cuando no sean directamente relevantes. Su lenguaje corporal y comportamiento hacia usted también podrían cambiar, ya que inconscientemente alinean sus acciones con sus pensamientos internos. Parte 3 Intenso deseo de conocerte Otra señal importante de que alguien podría estar manifestándote es su deseo intenso y casi abrumador de conocerte en persona. Este no es simplemente un deseo fugaz, es un impulso tan poderoso, tan persistente, que roza la necesidad. Puede que le resulte sorprendente, incluso alarmante, pero recuerde que la manifestación es un proceso potente. Se trata de enfocar la energía, los pensamientos y las emociones para hacer realidad un resultado específico. En este caso, el resultado es una reunión cara a cara con usted. Desde su perspectiva, este intenso deseo no surge de la nada. Es un resultado natural del proceso de manifestación y está impulsado por su interés genuino en ti. Probablemente hayan pasado mucho tiempo pensando en ti, visualizándote e incluso soñando contigo. Te has convertido en una parte integral de su mente subconsciente y ahora están ansiosos por conocerte en el mundo físico. Sin embargo, es importante entender que esto no equivale a obsesión o enamoramiento. No se trata de control o posesión. Más bien, es un reflejo de su atracción hacia ti, su curiosidad por ti y su esperanza de una conexión más profunda contigo. Ahora que hemos discutido esto, es crucial recordar que este anhelo, por más intenso que sea, no garantiza que se produzca una reunión. La manifestación requiere alineación con el universo y, a veces, el universo tiene planes diferentes. A medida que pasemos al siguiente signo, encuentros fortuitos, veremos cómo podrían desarrollarse estos encuentros inesperados. Parte 4 Encuentros fortuitos Una de las señales más reveladoras de que alguien se está manifestando en ti es cuando comienzas a experimentar una serie de encuentros fortuitos con esa persona. Estos no son encuentros comunes y corrientes en los que nos topamos en el supermercado. Más bien, son el tipo de reuniones que parecen desafiar la lógica o la explicación. Se sienten como una extraña alineación del universo en la que ambos están en el mismo lugar al mismo tiempo. Ahora bien, es importante recordar que no todos los encuentros inesperados significan que alguien te está manifestando. Después de todo, la vida está llena de coincidencias. Lo que distingue a estos encuentros fortuitos es su frecuencia y el sentido de propósito o intensidad que los acompaña. Si continuamente te cruzas con una determinada persona en lugares inusuales o improbables, vale la pena considerar que puede haber algo más en juego que una mera coincidencia. Otro aspecto clave es el sentimiento que acompaña a estos encuentros. A menudo hay una sensación de familiaridad, comodidad o resonancia que es difícil de expresar con palabras. Es posible que se sienta atraído por esta persona o experimente una sensación de dejaviyu. Estos sentimientos no deben descartarse a la ligera. Son la forma que tiene el universo de indicar que alguien te está atrayendo energéticamente hacia él. Así que preste atención a estos encuentros fortuitos. No son sólo una casualidad, son una clara señal de que alguien te está manifestando. Y recuerde, la manifestación no se trata de forzar que algo suceda, sino de alinearse con el flujo del universo. Es un proceso que requiere apertura, confianza y voluntad de aceptar lo inesperado. Y tú, amigo mío, pareces estar justo en medio de esto. Parte 5 Sensación abrumadora de conexión En este viaje de encuentros inusuales, es posible que también comiences a sentir una conexión abrumadora con esta persona, que es otra señal clara de que te está manifestando. Esta conexión no es del tipo común y corriente, es profundo, intenso y, a menudo, inexplicable. Te atraen como un imán y están constantemente en tus pensamientos, incluso cuando no estás pensando activamente en ellos. Esto puede parecer extraño o incluso un poco desconcertante, pero es una indicación común de que esta persona está manifestando tu presencia en su vida. Ahora quizás te preguntes, ¿qué hace que esta conexión sea diferente de cualquier otra? Es una pregunta válida. Esta conexión se caracteriza por un profundo sentido de comprensión y empatía, casi como si estuviera sincronizado con sus pensamientos y emociones. Te encontrarás haciéndote eco de sus sentimientos, compartiendo perspectivas similares y experimentando una mayor sensación de conciencia sobre sus sentimientos. Es como si se hubiera construido un puente entre sus mentes, permitiendo un nivel extraordinario de conexión. Recuerde, no se trata de obsesión o enamoramiento. Se trata de un vínculo mutuo que trasciende los límites normales de la interacción humana. Es una conexión que no exige esfuerzo, simplemente es. Es una señal de que consciente o inconscientemente te están manifestando en su realidad. Parte 6 Recibir mensajes o llamadas inesperadas De repente, recibes mensajes o llamadas inesperadas de ellos, una clara continuación de la intensa conexión comentada anteriormente. Esta repentina afluencia de comunicación puede dejarlo perplejo, especialmente si el contacto era poco frecuente o casi inexistente antes. Sin embargo, es fundamental comprender que esto podría ser una señal clara de que alguien se está manifestando. Este proceso de manifestación es donde una persona influye inconscientemente en los pensamientos, sentimientos o acciones de otra utilizando el poder de su mente y sus intenciones. Es una forma de atracción espiritual y puede resultar un poco confuso, especialmente si no estás acostumbrado a conexiones tan profundas. Quizás se pregunte, ¿por qué recibo estas llamadas o mensajes inesperados? O, ¿cuál es el significado detrás de este contacto repentino? La respuesta simple es que es su mente subconsciente acercándose a usted. Probablemente estén pensando intensamente en ti, lo que les hace actuar, a veces sin siquiera darse cuenta. Son sus pensamientos y sentimientos que se manifiestan en acciones. En este punto, es fundamental recordar que, si bien estos signos pueden parecer sorprendentes, no son necesariamente dañinos. Son una representación de los sentimientos profundamente arraigados de alguien hacia ti. Es importante manejar estos casos con empatía y comprensión. Podrías optar por entablar una conversación o mantener la distancia, según tu nivel de comodidad y la naturaleza de tu relación con la persona. Parte 7. Coincidencias inexplicables. Es posible que notes que surgen en tu vida una serie de coincidencias inexplicables, otra señal potencial de que alguien te está manifestando. Estas coincidencias pueden ser tan sutiles como encontrar el mismo patrón numérico repetidamente o tan flagrantes como toparse con alguien inesperadamente. Es fácil descartarlos como mera casualidad, pero la frecuencia y relevancia de estos sucesos pueden sugerir lo contrario. Desde una perspectiva analítica, estas coincidencias podrían ser la forma en que el universo comunica que tu energía se está alineando con las intenciones de otra persona. Esta persona podría estar intensamente concentrada en usted, dirigiendo sus pensamientos y deseos en su dirección. El universo, a su vez, puede estar respondiendo creando estas coincidencias como una forma de validación o señal. Desde un punto de vista empático, es fundamental comprender que esta puede ser una experiencia confusa y, a veces, inquietante. Es posible que sienta que está perdiendo el control sobre su propia vida o que están invadiendo su privacidad. Es importante recordar que la persona que se manifiesta probablemente no lo haga con intenciones maliciosas. La manifestación suele ser una práctica arraigada en la positividad y la mejora. En un contexto profesional, conviene abordar estas coincidencias con una mente abierta pero también con una buena dosis de escepticismo. No toda coincidencia implica manifestación y es importante no sacar conclusiones precipitadas. En lugar de ello, considérelos como piezas potenciales de un rompecabezas mayor. Si otros signos se alinean, como recibir mensajes inesperados o experimentar una mayor sincronicidad, es más probable que alguien se esté manifestando. Comprenda que estas experiencias son personales y subjetivas, así que confía en su intuición mientras navega por estas coincidencias inexplicables. Parte 8. Sentir tu presencia incluso cuando no estás cerca. Cuando estás fuera, si alguien siente constantemente tu presencia o siente una fuerte conexión contigo, es una posible indicación de que te está manifestando. Esta sensación no se debe a que te extrañamos ni a que añoramos tu compañía. Es más profundo, más espiritual y, a menudo, inexplicable. Es posible que sientan tu energía, tu esencia, a su alrededor, incluso cuando estés físicamente ausente. Es esencial entender que no se trata de ilusiones o de un simple caso de enamoramiento. Cuando alguien te manifiesta, está atrayendo tu energía hacia él, consciente o inconscientemente. Este proceso va más allá de lo físico, es metafísico. Están sintonizando tu frecuencia, incluso cuando estás a kilómetros de distancia. Esta manifestación puede manifestarse de varias maneras. Es posible que sientan una calidez repentina, una sensación de comodidad o una oleada repentina de energía al pensar en usted. Es posible que sientan su toque en una brisa, escuchen su voz en el silencio o sientan su presencia en una habitación llena de gente. Es como si estuvieras ahí con ellos, incluso cuando no lo estás. Entonces, ¿cómo respondes a esto? Es importante abordarlo con una mente abierta y un corazón compasivo. Date cuenta de que esta persona te tiene en alta estima, hasta el punto de que está atrayendo tu energía a su existencia. Es una conexión espiritual profunda que requiere comprensión y respeto. Parte 9 Ver señales relacionadas contigo en todas partes Si se encuentran con frecuencia con símbolos, imágenes o frases que les recuerdan a ti, es posible que te estén manifestando en sus vidas. No se trata de coincidencias o eventos aleatorios, se trata del poder de los pensamientos e intenciones enfocados. Puede que le resulte extraño al principio, pero esto es algo común que ocurre cuando alguien se manifiesta a otra persona. Cuando la manifestación está en funcionamiento, el universo responde alineando circunstancias y eventos para que coincidan con los pensamientos y sentimientos de la persona. Si alguien piensa constantemente en ti, es posible que empiece a ver cosas asociadas contigo en su entorno con más frecuencia. Estos letreros pueden aparecer en forma de su color favorito, sus iniciales o incluso el tipo de automóvil que conduce. Es como si el universo les reflejara sus pensamientos. La frecuencia de estos signos es un factor crucial a considerar. No basta con ver una señal una o dos veces, debe ser un patrón recurrente para indicar manifestación. Además, es fundamental que la persona reconozca y reconozca estos signos. Ignorarlos o descartarlos podría interrumpir el proceso de manifestación. Comprender este fenómeno requiere una mente abierta y la voluntad de creer en el poder de los pensamientos y las intenciones. Es una forma sutil pero profunda de conectarse con alguien, incluso cuando no está físicamente presente. A medida que avanzamos, profundicemos en otro signo importante, sentir una energía fuerte cuando están juntos. Este aspecto se basa en los puntos anteriores, amplificando la conexión y el proceso de manifestación. No se trata sólo de ver señales, sino también de la energía palpable entre ustedes dos. Parte 10 Sentir una energía fuerte cuando están juntos. Otra señal clara de que alguien te está manifestando es la intensa energía que ambos sienten durante sus interacciones. Esta energía es palpable, casi tangible, y es más que una simple atracción o afecto mutuo. Es un sentimiento profundo y resonante que es difícil de ignorar y aún más difícil de explicar. Es como una atracción magnética que te acerca, una fuerza que hace que tus interacciones con ellos se sientan increíblemente poderosas y significativas. Es posible que te sientas inexplicablemente atraído por ellos, incluso si no sabes por qué. No se trata de atracción física o intereses compartidos, sino de algo mucho más profundo y profundo. Esta fuerte energía puede ser a la vez estimulante y un poco aterradora. No sólo estás captando sus sentimientos hacia ti, estás experimentando una manifestación de sus pensamientos, deseos e intenciones hacia ti. No sólo están pensando en ti, están activamente deseosos de que entres en su vida. Recuerde, la energía no miente. Si sientes esta poderosa conexión, es una fuerte indicación de que te están manifestando. Sin embargo, es fundamental abordar esto con una mente abierta y una buena dosis de escepticismo. Las respuestas emocionales pueden ser complejas y, a menudo, están influenciadas por una gran variedad de factores. Confía en tu intuición pero también busca corroboración. Busque otros signos de manifestación y considere el contexto de su relación. La manifestación es una herramienta potente, pero nunca debe usarse como excusa para un comportamiento manipulador o no saludable. Siempre priorice su bienestar y asegúrese de que cualquier relación que mantenga sea de mutuo apoyo y respeto. Parte 11 Saber intuitivo que te están manifestando. Es posible que tengas este presentimiento, un conocimiento intuitivo, de que te están manifestando en su vida. Este sentido de intuición no es producto de tu imaginación. Es un mecanismo profundamente arraigado dentro de nosotros, una voz interior que nos susurra o, a veces, ruge sobre las realidades más allá de nuestra percepción sensorial inmediata. Reconocer esta intuición puede ser un indicador importante de que alguien te está manifestando. Tu intuición puede presentarse en forma de una corazonada, un pensamiento repentino o una sensación de saber algo sin saber por qué. Es como si hubiera una parte de ti que estuviera profundamente conectada con la otra persona, a pesar de la evidencia lógica. Es posible que pienses en ellos con más frecuencia de lo habitual o sientas su presencia incluso cuando no estén físicamente cerca. Estas señales intuitivas no son sólo sucesos aleatorios, son señales internas que apuntan hacia el proceso de manifestación. Ahora bien, es fundamental comprender que la intuición no es infalible. Si bien podría ser una herramienta útil para reconocer la manifestación, no debería ser su única fuente de juicio. Otros signos y evidencias tangibles deben corroborar tus indicios intuitivos sobre alguien que te manifiesta. En el gran esquema de las cosas, nuestra intuición es nuestra conexión con el universo y todo lo que contiene. Es un camino que nos lleva a comprender las conexiones invisibles entre nosotros y los demás. A medida que continúes explorando los signos de manifestación, descubrirás que tu intuición a menudo se alinea con otros indicadores de manifestación. Este conocimiento intuitivo es sólo una pieza del rompecabezas. Profundicemos ahora en otro aspecto intrigante, experimentar sincronicidades con ellos. Parte 12 Experimentar sincronicidades con ellos Una de las señales innegables de que alguien te está manifestando es cuando empiezas a experimentar numerosas sincronicidades con esa persona. Las sincronicidades, o coincidencias significativas, parecen desafiar la lógica ordinaria. Es posible que te encuentres con ellos con más frecuencia, escuches un hombre en conversaciones o incluso sueñes con ellos. Si bien es fácil descartar estos incidentes como meras coincidencias en el ámbito de la manifestación, a menudo son señales de que alguien te está atrayendo energéticamente a su vida. Ahora, analicemos esto un poco. Quizás te preguntes, ¿no es normal cruzarse con alguien si están en los mismos círculos o escuchar su nombre si comparten amigos en común? Sí, lo es. La distinción esencial, sin embargo, es la frecuencia y la intensidad emocional de estas sincronicidades. Si ocurren con más frecuencia de lo habitual y evocan un fuerte sentido de conexión, podría valer la pena considerar que se están manifestando. Hablando con empatía, es fundamental comprender que estas sincronicidades pueden provocar sentimientos encontrados. Es posible que se sienta halagado, confundido o incluso un poco nervioso. Eso es perfectamente normal. Navegar por el mundo de la manifestación puede ser complejo y a menudo requiere un delicado equilibrio entre escepticismo y apertura. Parte 13 Sintiendo una atracción magnética entre sí Más allá de estas sincronicidades, a menudo hay una sensación palpable de atracción magnética que parece que no puedes ignorar. Esta no es tu atracción diaria. Es una atracción profunda e inexplicable que parece atraerte hacia la otra persona, incluso cuando existe una distancia física o emocional. Es como la aguja de una brújula que siempre apunta hacia ellos, independientemente de las circunstancias. Esta atracción magnética es más que una simple atracción física o intereses compartidos. Es una conexión energética que sientes en un nivel más profundo y espiritual. Es posible que te encuentres pensando en ellos sin ninguna razón aparente o que experimentes emociones o sensaciones intensas cuando están en tu mente. Es como si su energía se entrelazara con la tuya, creando un vínculo difícil de explicar pero imposible de negar. Este tipo de atracción a menudo significa que alguien te está manifestando. Están centrando sus pensamientos e intenciones en ti y, como resultado, te sientes atraído por ellos. El universo está respondiendo a sus esfuerzos de manifestación alineando sus energías y fomentando esta atracción magnética. Sin embargo, es fundamental no confundir este signo con una indicación de un interés mutuo y saludable. Una atracción magnética puede ocurrir incluso en relaciones unilaterales, donde una persona manifiesta a la otra sin su conocimiento o consentimiento. Entonces, si bien esta señal es crucial, es sólo una pieza del rompecabezas. Ahora que comprendes la atracción magnética, es hora de buscar otra señal, recibir elogios o admiración de su parte. Esta es otra clara indicación de que alguien podría estar manifestándote. Parte 14 Recibir elogios o admiración de su parte Notar un aumento en los elogios o la admiración de su parte es otra señal clave a la que hay que prestar atención. Inicialmente, esto puede parecer un simple impulso para tu ego, pero en realidad es una pista reveladora de que podrías estar manifestándote en su vida. Es probable que la persona que te manifiesta exprese sus sentimientos más abiertamente y con frecuencia elogie tus cualidades o logros. Es posible que los encuentre elogiando su apariencia, su inteligencia o sus habilidades con más frecuencia de lo habitual. ¿Por qué esto es tan? Cuando alguien te manifiesta, centra su energía y sus pensamientos en ti, lo que aumenta su aprecio por ti. Empezarán a notar más tus virtudes y, naturalmente, expresarán esta admiración. Es como si a través del lente de sus intenciones, sus puntos brillantes se volvieran más brillantes y sus activos más valiosos. Sin embargo, es fundamental no confundir los elogios genuinos con los halagos. El primero es sincero y específico, mientras que el segundo suele ser general y exagerado. Es la admiración auténtica la que es un signo de manifestación, no palabras huecas. Comprender este signo le ayudará a discernir la naturaleza del vínculo que se desarrolla entre ustedes dos. Recuerde, sin embargo, que es sólo una pieza del rompecabezas. Debes considerar esto en el contexto de otros signos y tu intuición general sobre la persona. Ahora bien, si bien todas estas señales pueden proporcionar información, existe un consuelo innegable que proviene de sentirse a gusto con alguien. Profundicemos en el siguiente signo, sentir una profunda sensación de comodidad y tranquilidad con ellos. Parte 15 Sentir una profunda sensación de comodidad y tranquilidad con ellos Cuando estás cerca de esta persona, es posible que sientas una sensación abrumadora de comodidad y tranquilidad, como si la conocieras desde hace años. Este sentimiento es más que una simple conexión, es una familiaridad tácita, un sentimiento profundamente arraigado de confianza y aceptación. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un sentimiento que crece con el tiempo y significa que alguien puede estar manifestándote. La manifestación, un concepto arraigado en las leyes de la atracción, consiste en enfocar la energía para crear un resultado específico o traer algo a tu vida. Cuando alguien te manifiesta, centra sus pensamientos y energía en ti, lo que genera una conexión más fuerte entre ustedes dos. Es probable que esto haga que te sientas increíblemente cómodo y a gusto en su presencia, incluso en situaciones en las que normalmente te sentirías tenso o incómodo. Una mirada analítica a este fenómeno muestra que no se trata sólo de un confort superficial, sino de un confort emocional profundo. Es el tipo de consuelo que te hace sentir seguro y comprendido, que te hace sentir que puedes ser tu verdadero yo sin temor a ser juzgado o rechazado. Es una sensación de estar en casa, sin importar dónde estés. Empáticamente, es importante señalar que esta comodidad no significa que debas ignorar otros aspectos esenciales de una relación. Es fundamental mantener los límites, el respeto y la comprensión mutua mientras se disfruta de esta comodidad y tranquilidad. A medida que profundizamos en la comprensión de estos signos, es esencial tener en cuenta que los intereses o pasiones compartidos a menudo acompañan a esta sensación de comodidad, lo que nos lleva a nuestra siguiente área de enfoque, compartir intereses o pasiones similares. Parte 16 Compartir intereses o pasiones similares En medio de este consuelo profundamente arraigado, es posible que también descubra que usted y esta persona comparten intereses o pasiones sorprendentemente similares. Esto no es una mera coincidencia, sino que podría ser una señal clara de que alguien te está manifestando. Es como si el universo estuviera alineando tus caminos, fomentando una conexión que va más allá de lo superficial. Recuerda, cuando alguien te manifiesta, está centrando su energía y sus pensamientos en ti, lo que a menudo se traduce en intereses compartidos. Quizás hayas notado que ambos disfrutan del mismo género musical oscuro, comparten la pasión por el activismo ambiental o tienen una fascinación mutua por la mitología griega. Estos intereses compartidos no son sólo puntos en común, son hilos que conectan vuestras almas. Sin embargo, es importante diferenciar entre intereses compartidos que surgen orgánicamente y aquellos que surgen forzosamente. Los intereses compartidos genuinos son aquellos que ambos descubren juntos, con emoción y entusiasmo genuinos. Si los intereses parecen forzados, o si la otra persona simplemente está imitando tus pasiones, esto podría indicar una manifestación poco saludable. Recuerde, la manifestación se trata de crear una conexión auténtica y positiva. No se trata de manipulación o control. Entonces, si encuentras que tus intereses se alinean naturalmente, esto podría ser una señal clara de que alguien te está manifestando. Pero confía siempre en tu intuición. Si algo se siente mal, preste atención a ese sentimiento. Es tu guía interior, que te ayuda a navegar por las complejidades de la manifestación. Parte 17 Sentir una fuerte conexión telepática Más allá del ámbito de los intereses compartidos, también puedes sentir una poderosa conexión telepática con esta persona, una señal clara de que te está manifestando. Esto podría manifestarse como una fuerte sensación de saber lo que la otra persona está pensando o sintiendo sin que lo exprese explícitamente. Es posible que a menudo termines sus frases o tengas las mismas ideas al mismo tiempo. Esta conexión telepática no se trata sólo de pensamientos compartidos, también se trata de emociones compartidas. Es posible que descubras que estás percibiendo sus estados emocionales, incluso cuando no estás físicamente con ellos. Este tipo de telepatía emocional puede ser intensa, ya que puedes sentir su alegría, tristeza, excitación o ansiedad como si fuera tuya. Si bien esto puede resultar abrumador a veces, es importante recordar que dicha conexión es una indicación clara de su manifestación hacia usted. Están enviando energía hacia ti y tú la estás captando. Se trata de una conexión profunda que trasciende los límites físicos y demuestra un vínculo que es a la vez extraordinario y poco común. Sin embargo, también es crucial hacer valer sus propios límites emocionales y asegurarse de que esta conexión no conduzca al agotamiento emocional. Es un equilibrio delicado de mantener, pero con conciencia y cuidado personal es manejable. Esta fuerte conexión telepática es sólo una señal de manifestación. Pero también hay señales más sutiles. En la siguiente sección, profundizaremos en otro aspecto de la manifestación, experimentar una intuición intensificada sobre sus pensamientos y sentimientos. Continúe leyendo para comprender mejor este fascinante concepto. Parte 18 Experimentar una mayor intuición sobre sus pensamientos y sentimientos Aparte de la conexión telepática, también puedes notar una mayor intuición sobre sus pensamientos y sentimientos, lo cual es otra señal reveladora de que alguien te está manifestando. Esta mayor sensibilidad no se trata sólo de saber lo que están pensando, sino también de comprender las motivaciones detrás de sus pensamientos. Es posible que comprenda su estado emocional incluso antes de que lo exprese, casi como leer un libro no escrito. Esta intuición intensificada puede resultar a la vez fascinante y desconcertante. Es como tener una línea directa con su subconsciente, proporcionándote información que quizás ni siquiera a ellos estén disponibles. Sin embargo, es esencial manejar esto con cuidado. Es una conexión delicada y el mal uso o malentendidos pueden generar confusión o dolor. Este tipo de conexión intuitiva intensa no ocurre al azar. Es una clara indicación de manifestación en el trabajo. Es probable que esta persona esté centrando sus pensamientos y energía en ti, creando una frecuencia resonante que alinea tu intuición con su mundo interior. Es como si sus pensamientos y sentimientos se transmitieran directamente a usted, creando un puente entre sus mentes. Si bien a veces puede resultar abrumador, es importante recordar que esto es una señal de una conexión profunda. No es algo que temer, sino más bien una nueva capa de comprensión por la que navegar. Es una señal de profundidad, de una conexión tan fuerte que trasciende lo físico y profundiza en el ámbito de lo emocional y mental. A medida que continúas explorando este fenómeno intrigante, es posible que descubras que no sólo estás entendiendo intuitivamente sus pensamientos y sentimientos, sino que también estás empezando a sentir sus emociones como si fueran tuyas. Parte 19 Sentir sus emociones como si fueran propias Continuando con esta poderosa conexión, es posible que comiences a sentir sus emociones como si fueran tuyas. Esto no es mera empatía, donde entiendes y compartes los sentimientos de otra persona, es un paso más allá. Es como si estuvieras conectado con su frecuencia emocional, experimentando su alegría, su tristeza, su emoción y sus miedos con una intensidad asombrosa. Esto puede resultar abrumador, pero también es una poderosa señal de manifestación. Este reflejo emocional no es un esfuerzo consciente de tu parte, es una respuesta involuntaria desencadenada por la energía que te envían. No sólo están pensando en ti, sino que están imbuyendo sus pensamientos con emociones tan fuertes que no puedes evitar captarlas. Es como una señal de radio sintonizada sólo para usted. Sin embargo, es fundamental recordar que, si bien siente sus emociones, no son literalmente tus emociones. Esta distinción es importante porque puede ayudarle a comprender y gestionar lo que está pasando. Piense en usted mismo como un conducto emocional que canaliza sus sentimientos pero no se deja consumir por ellos. Sentir las emociones de otra persona no significa necesariamente que te estén manifestando, pero cuando se combina con otros signos, como una mayor intuición, sincronicidades o sueños vívidos, se convierte en una indicación convincente. Es una experiencia única, fascinante y desconcertante. A medida que navegas por este paisaje emocional, es posible que experimentes una oleada de energía positiva cuando piensas en ellos, lo cual será el tema de nuestra próxima discusión. Parte 20 Experimentar una oleada de energía positiva cuando piensas en ellos ¿Con qué frecuencia te sientes invadido por un inexplicable estallido de positividad cuando pensamientos sobre ellos cruzan por tu mente? Es una sensación difícil de definir, pero inconfundible. Es como si su energía cambiara, su estado de ánimo se aclarara y su perspectiva se iluminara. Eso no es un hecho aleatorio, es una señal clara de que alguien te está manifestando. Esta oleada de energía positiva es más que un simple sentimiento, es una señal. Es una señal de que la persona en la que estás pensando también está pensando en ti, vertiendo su energía e intenciones positivas en el universo contigo en el centro. Es una manifestación de su deseo por ti, su aspiración de conectarse contigo en un nivel más profundo. Además, no se trata sólo de momentos fugaces de felicidad. Es un sentimiento constante y predominante de positividad que te envuelve cada vez que se te pasa por la cabeza. No depende de su estado de ánimo o entorno actual. Es casi como si su energía se fusionara con la tuya, creando una combinación armoniosa que te eleva. Sin embargo, es esencial reconocer que esta oleada de positividad debe ser recíproca. No se trata de que una persona ponga toda su energía en manifestar a la otra. Más bien, debería ser un intercambio mutuo de energía positiva, un esfuerzo compartido que los enriquezca a ambos. Parte 21 Sentir una profunda sensación de felicidad y satisfacción en su presencia Otra señal inequívoca de que alguien te está manifestando es la profunda sensación de felicidad y satisfacción que sientes en su presencia. Es una sensación abrumadora, una profunda paz interior que es a la vez calmante y vigorizante. No se trata de momentos fugaces de alegría o de la euforia temporal de un acontecimiento feliz. Más bien, es una felicidad constante y llena del corazón que permanece incluso cuando surgen los desafíos de la vida. Esta sensación de plenitud no es sólo emocional sino que va más allá del nivel espiritual. Te sientes completo, como si cada pieza del rompecabezas de tu vida estuviera encajando. Es como si estar con esta persona te diera una comprensión más profunda de tu propia existencia, tu propósito, tu camino. Esto se debe a que alguien que te manifiesta está irradiando inconscientemente su intención hacia ti y está resonando con tu campo de energía, creando una sensación de alineación y armonía. Pero recuerda, es fundamental no confundir esto con el enamoramiento o las etapas iniciales del amor, que muchas veces se caracterizan por intensos sentimientos de felicidad. El sentimiento que estamos discutiendo aquí no es el resultado de sus acciones o palabras sino de su mera presencia. No exige nada de ti, simplemente existe, proporcionándote una sensación de satisfacción y bienestar. Parte 22 Tener un sentimiento de destino o suerte en torno a tu conexión En tu viaje de reconocimiento de señales, notarás que un sentimiento de destino o fatalidad que rodea tu conexión es un potente indicador de que alguien te está manifestando. Este sentimiento no es sólo una sensación fugaz, es una convicción intensa de que su relación está destinada o predeterminada, que no es un suceso aleatorio sino parte de un plan mayor. Basándote en tu intuición, te sentirás inexplicablemente atraído por esa persona. Sentirás un vínculo profundo que trasciende los vínculos superficiales. La conexión se siente más profunda, más significativa, como si fuera parte del plano propósito de tu vida. Es como si se conocieran antes, en otra vida, o como si sus almas tuvieran un acuerdo tácito. Experimentarás sincronicidades que afirman este sentimiento de destino, como cruzar caminos repetidamente o encontrarte en lugares improbables. Compartirás asombrosas similitudes, intereses o experiencias que mejorarán aún más tu sentido de conexión. Esto no es una mera coincidencia, es una señal de manifestación. Es el universo alineando las cosas a tu favor, empujándote el uno hacia el otro. Pero no confunda esto con el amor idealizado o la obsesión. No se trata de posesividad o control, se trata de crecimiento y realización mutuos. No se trata de aferrarse fuertemente, sino de permitirse mutuamente la libertad de ser quienes realmente son. Cuando alguien te manifiesta, es como ser la estrella de su juego cósmico. Sueñan contigo, anhelan tu presencia, sienten una conexión profunda y disfrutan de tu felicidad compartida. Sus pensamientos irradian una energía poderosa que no puedes evitar sentir. Es un vínculo que trasciende lo ordinario e insinúa un destino más profundo. Comprender estos signos puede permitirle abrazar esta extraordinaria conexión con empatía y perspicacia. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. Gracias. 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 Gracias.